En Vida del Amor, y hablamos también de Catherine Seashoque y Miguel Baroni, pues te comento sobre esta parejita, dicen que Baroni quedó prendado, totalmente enamorado de Catherine, una vez ella le cocinó una receta de huevos Tex-Mex. ¿Qué te parece esto, Omar? Y él se los comió, esa es una muestra de amor. Lo amarró por la boca la cocina. Eso es amor, no que se los hagan, sino que se los coma. ¿Tú qué has hecho por amor? Díselo en 10 segundos, tu receta.